Arturo, para eso no es, ¿eh? Te lo puedes quitar y eso. Pues buenas tardes, buenas tardes de martes. No he grabado nada todavía hoy porque esta mañana no me he llevado a la cámara, se me había olvidado y acabo de llegar a casa. Son ahora mismo las seis menos cuarto. Son las seis menos cuarto y yo todavía no había encendido la cámara. Pero es que no he podido antes. Y es que he tenido que recoger a Arturo, Joaquín no podía recogerlo, entonces me he ido a casa de mi madre a comer y ya estamos aquí. Y nada, y ahora nos vamos a preparar, que nos vamos a ir al campo un ratito, que mi madre alguna vez se va al campo a pasear con Perri y tal. Perri es su perra, perrita, que no he dicho nada, no he dicho ni quién es Perri. Está viendo la patrulla canina, que me imagino que todos los que tengan niños conocerán la patrulla canina. Tenemos una casa llena de cosas de la patrulla canina. A ver... A ver, pero es que no veo bien el dibujo. ¿Puedes enseñármelo? A ver, dale la vuelta. Dori. ¿Es Dori? Sí. Es que tengo la casa hecha un desastre, pero un desastre... Oye, estaba poniendo el dedo ahí. Desastre total y absoluto. No quiero ni mirar en la mía. Yo entro en casa y hago así. Más bien, tengo que hacer así. Voy a ciegas por todos lados y así no veo nada y soy feliz. Me voy a la cama, apago la luz y soy feliz porque no veo nada. Eso es lo que tenéis que hacer todos. Si no pasa nada, porque esto es sucia. Acabo de llegar y adivinar quién está dormido. Al campo digo, que acabo de llegar al campo. Mi madre todavía no ha llegado. Y Arturo se ha dormido. Es que antes dormía siesta, Arturo. Entonces, desde que ha empezado el cole, no duerme la siesta. Y cuando llega a casa está reventado, pero a las 5 de la tarde. Y claro, a esa hora no la vamos a dormir. Pero claro, se mete en un coche y pasa lo que pasa. Ya vamos a acercarlo un poquito. Es increíble que yo haya llegado antes que mi madre. Encima que hemos salido tarde. ¡Ay, qué bonita luz! Mira qué bonita. La música petarda está que se va a cantar. Oye, estoy grabando. ¿Te importa no llamarme petarda? ¿Qué le estoy explicando a mi madre? ¿Cómo es esto de grabarse? Que no es fácil. O sea, coger la cámara, andar y a la vez hablar. No sé, a mí por lo menos me cuesta un poco. ¿Sí? ¿Perry? ¿Qué? La cámara mía, mira. Ven, ven aquí a soltar, ven. ¿Qué? No, ya está con la piedra. Mi madre le va tirando piedras como un tirachinas profesional. A ver, venga. ¡Corre! Orgullo de madre. Está perdida. ¿Qué pasa? ¿Qué juguete te has traído al final, Arturo? El coche. No sé si te va a servir mucho aquí, pero bueno. No sé si te va a servir mucho. No sé si te va a servir. Que me he venido a comprar de última hora, son las 8 y media, porque he llegado del campo y me ha dicho Joaquín que no hay leche, no hay pan y tienes razón, entonces algo hay que comprar, además mañana es fiesta otra vez, y si no, no tenemos nada para comer, o sea, es que no hay nada, entonces, lo hemos hecho. Ya he venido de comprar, y le estaba diciendo a Joaquín y a Turito, bueno, a Turito no lo entiende, que estaba en la tienda, yo no sé qué pasa, antes de los festivos, que la gente se vuelve loca y eso que habría mañana, y arrasan, arrasan en la tienda, y estaba aquello a tope, y he podido conseguir estas dos zanahorias, pero, ¿sabéis cuánto me han costado? Yo digo, esto no me va a dar ni peso, 7 céntimos. Mamá, que felicidades, que casi se me olvida, ¿eh? Bueno, no pasa nada, ya sabes que llego de tanto, como que me da un poco, un poquito. Ya, bueno, ahora te lo tienes que comer entera antes de abrir la sorpresa, está como loco con los huevos kinder, pero claro, mmm, son caros, son bastante caros, eh, para lo que es un, oye, me das un trozo, mmm, 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 ya ha caído. Si se cae. ¿Quien lo abre? Ábrelo. Por favor. Por favor, ábrelo. A ver, ¿qué hay? ¿Qué hay aquí? ¿Te ha colocado? Es un coche A ver, Arturo, ¿lo enseñas? Es un coche ¿Y sabes qué puede ir de los dos lados el coche? Mira Puede ir así Puede ir así Que no puede ¿Qué hay que comprar? ¿Tienes ropa? ¿Ropa en general? Bueno, pues eso Le hace falta ropa a Arturo Y como está lloviendo Quería ir a la feria, pero es que no se puede ir así, ¿verdad? Entonces Vamos a ir a comprar algo de ropa Que a Arturo le hace falta Porque los pantalones de pijama Se le quedan por las rodillas ¿Puedo hacer? No Gracias por ver el video. Eso no es, ¿eh? Te lo puedes quitar y eso. Estoy a comprar un monoprimal y Arturo se ha comprado unas zapatillas muy molonas, ¿a que sí? ¿Las quiere enseñar? A ver... Pero a ver, enseña lo que tiene de especial. A ver, ponlo en el suelo, a ver qué pasa. ¡Daniel! ¡Que tienen luces! ¿Qué hemos comprado? ¡Patilla! ¿Las zapatillas y qué más? ¿Las zapatillas de papá? No, el pijama de papá. ¿Qué? El pijama de papá. Dice que papá siempre está rompiendo los pijamas, ¿a que sí? Siempre papá está lleno de pijamas. ¿Qué más hemos comprado? Pijamas para ti. ¿Qué más, papá? ¿Qué más, calcetines? Acompramos un poquito de helado. Es que ha visto los helados. No, pato, pupo, noso, monstruo, papá, monstruo, gente, rana, pato, monstruo, monstruo, ni gente. ¡Bien! En vez de gente tienes que decir que son personas. ¿Vale? En vez de gente, son personas. Porque gente es cuando son muchos. ¿Qué? Gente es cuando son muchos. Muchas personas juntas. Oye, yo no he visto a Arturo, ¿eh? ¿Tú lo has visto? Sí. ¿Que tengo que decirle que venga a cenar? ¿Dónde estará? ¡Ah, que estás aquí! ¡Arturo, ve! ¿Arturo? ¿Dónde está Arturo? ¿Alguien lo ha visto? ¡Arturo, a cenar! ¿Dónde estás? ¿Es así? ¿Qué le has hecho a mamá? ¿Qué le has hecho a mamá? ¿Qué le has hecho a mamá? ¿La has llenado de peluches? ¡Llené de peluches! Peluches por todos lados. Yo me quedo aquí, ¿vale? Buenas noches. ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que nos vamos de aspecto! ¡Ah, vale! Venga, ah, creí que me quedaba yo aquí a dormir. Son como las... ...diez y diez de la noche ya. Y... ...estoy muerta. Acabo de acostar a Arturo. Y Joaquín sigue trabajando. Haciendo sus cosas. Ese es otro, o sea... Realmente Joaquín no ha salido en estos vídeos. En estos últimos vídeos. ¿Por qué no...? ¿Por qué le duele la espalda? Lleva un par de días muy mal. Y es que no tiene ni ganas. No tiene ni ganas de salir ni nada. Entonces... No le iba a sacar si no tenía ganas. El pobrecito. También hay que respetar eso. Cuando uno... ...no quiere salir en los vídeos, ¿no? Yo estoy haciendo esto por... ...porque yo quiero. Pero no tengo que obligar a nadie. Y... Y nada. Que... Que estoy cansada. Que llevar al niño al centro comercial... Eso me ha agotado. Que Arturo es agotador. O sea, yo... Realmente lo que saco... ...es cuando está tranquilo. O sea, si... Yo es que no tengo brazos ni manos... ...para poder grabar mientras está activo. Es una locura. Me diréis... ¿Eso son todos los niños? Arturo es algo más activo que... De lo normal, ¿eh? A veces hay que... Hay que decirle que respire. Porque es que no... Es que se... Se sale, se sale. De si... No puede, no puede. Y... Y nada. Y... Como está ahí... Bueno, ya os lo hemos comentado. Hemos comprado alguna ropita y tal. Que hemos ido al primar. Que el primar es meterse ahí. Te coge la bolsa. Empieza a meter cosas. Empieza a meter cosas. Y cuando te quieres dar cuenta... Te deja un dineral. Es horroroso. Pero bueno. Tiene la opción de devolverlo, por lo menos. Cuando te dicen cuánto es... Te queda como... ¡Ah! ¡Dios! Y... Y que nada. Que me voy a despedir. Que... Buenas noches. Muchos besitos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!